¿Qué es un tirapierre de toda la vida? ¿Qué es un tirapierre de toda la vida? Y le pegó en la cabeza al pato y el pato murió. El pato quedó ahí. Y este hombre estaba tan triste, este muchacho estaba tan triste y asustado y todavía en shock, que cogió el cadáver del pato y lo escondió en el bosque. Pero se dio cuenta de que su hermana lo estaba observando. ¿Se fijan el panorama, verdad? Observando ahí su hermana. Lucrecia lo había visto todo, pero no dijo nada. Y después de cenar, la abuela dijo, oye Lucrecia, acompáñame, vamos a fregar los platos. Pero Lucrecia dijo, abuela, abuela, Pedro me dijo que quería ayudarte en la cocina. No es cierto, Pedro. Y ella le sucerró al oído, recuerda lo del pato. Entonces, sin decir nada, Pedro lavó los platos. Claro que sí. En otra ocasión, el abuelo le preguntó a los niños, chicos, vamos, vámonos de pesca. Y salta la abuela, no, 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 espérate, que Lucrecia me dijo que iba a ayudarme a preparar la comida. Y dice Lucrecia, abuela, no, yo sí que puedo ir. Pedro me dijo que a él le gustaría mucho poder ayudarte a hacer la comida hoy. Y nuevamente le susurró al oído, recuerda lo del pato. Y Pedro se quedó y Lucrecia se fue a pescar. Bueno, después de muchos días haciendo sus propias tareas y las de su hermana, finalmente ya Pedro se jartó. Ya Pedro no pudo más y estalló. Y fue donde estaba su abuela y le confesó que había matado a su mascota. Que había matado al pato. Ella se arrodilló, le dio un gran abrazo y le dijo, Pedrito, yo ya lo sabía, mi niño. Yo ya lo sabía, yo estaba viéndolo todo desde la ventana. Pero porque te amo, te perdoné. Lo que me preguntaba era hasta cuándo ibas a permitir que tu hermana te estuviese como esclavo. Y quizás tú y yo no hemos matado y enterrado un pato. O sí, no lo sé, no sé cada uno la historia que tiene. Pero hacemos un montón de cosas que no están bien hechas a lo largo del día, ¿verdad? Y vamos llenando una mochila que cada vez pesa más. Y la carga puede llegar incluso a ser muy pesada, muy insoportable. Porque no solo nos sentimos mal porque sabemos que hemos hecho mal, sino por el miedo a ser descubiertos y expuestos delante de los demás. Quizás también nos dan miedo las consecuencias, pero lo que no se esconde no da miedo, ¿verdad? Y en Santiago 5.16, que es donde vamos a estar meditando en esta tarde, Santiago 5.16 nos habla de cómo ser libres de este miedo que nos esclaviza. Santiago capítulo 5, versículo 16. ¿Lo tenemos? En este versículo encontramos dos acciones, dos palabras que nos van a llevar a alcanzar un resultado. ¿Cuáles son esas palabras? La primera, confesar, ¿verdad? Los unos a los otros. La segunda, ¿cuál es? Orar los unos por los otros. ¿Para qué? Para ser sanados. ¿Pero qué es confesar? En primer lugar, confesar, esta palabra significa, según el diccionario, declarar un error, declarar una falta o un delito que hemos cometido. Declarar algo que se mantenía en secreto por cualquier motivo. En el griego, si vamos al original, esta palabra confesar, se define también como reconocer. Por lo que al confesar, cuando estamos confesando, nos reconocemos culpables. Estamos admitiendo que no somos perfectos ni tan santos como aparentamos a veces. Uno normalmente, cuando reconoce algo, está acostumbrado a reconocer las cosas que van bien o que hacemos bien, ¿no? Las cosas que se notan bien. Reconocemos, pues, orgullosos nuestros logros, nuestros éxitos, reconocemos nuestras habilidades, porque lo normal no es echarnos piedras sobre nuestro propio tejado. No vamos por ahí diciendo que malos somos, que no se nos da bien, que esto y que lo otro. Normalmente, lo que hacemos es reconocer las cosas buenas que hacemos. Y solamente cuando hay confianza con alguien, cuando hay esa relación con alguien, pues uno puede bajar la guardia, puede dejar esa vergüenza de decir, no lo hago igual que tú, o no lo hago igual, o no lo hago bien, perder esa vergüenza y mostrarnos tal y como somos. Uno no va reconociendo por ahí que tenemos rincones ocultos donde se acumula la basura en nuestro interior. Y como personas tenemos la costumbre de callar. Cuando estas cosas ocurren, lo que hacemos es ¡pum! Punto en boca. Nos callamos. Callamos cuando las cosas no van tan bien en nuestra vida. Y callar y ocultar estas dos palabras es lo contrario a confesar. Es lo contrario a reconocer. Cuando estamos teniendo luchas en nuestra economía, cuando estamos teniendo luchas en el matrimonio, cuando no van bien las cosas con nuestros hijos, porque los hijos a veces es para darles de comer aparte, ¿verdad? Cuando nos falta el alimento en nuestra casa, cuando estamos atados a vicios, cuando tenemos problemas con nuestra propia identidad, tendemos a callar. Tendemos a guardar silencio. Tendemos a ocultarlo. Y cuando esto pasa, lo hacemos y estamos dando lugar a que otros no puedan conocer nuestra situación. Estamos creando un hermetismo cerrado y a su vez estamos haciendo ver a los demás de lo que realmente no somos, ni por asomo, lo que queremos expresar a otros. Ni tampoco queremos hacer ver tampoco las necesidades que tenemos cada uno. Venimos a congregarnos, venimos a estar juntos y es bueno, ¿verdad? Estar juntos y estar en armonía, poder ser comunidad unos con otros y pasar tiempo juntos. Pero cuando nos preguntan, oye, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo? Y hoy he hecho la prueba. Todos estaban bien. Casi todos. Todos estaban prácticamente fenomenal. Bien. La familia, fantástico. Los niños, quiero más. Le decían, ¿cómo quieres más? Son una bendición. Estamos queriendo a veces vender a otros una imagen que no es real. Estamos poniendo parches a nuestra necesidad. Estamos poniendo parches a nuestra dificultad, a la maldad. Y estamos dando a entender, a veces con nuestra actitud, que como creyentes pensamos que somos creyentes 100%. Que estamos 100% perfectas. Que nuestra vida como creyentes es ideal. Cuando realmente no lo es. Y me gustaría que te preguntaras ahora mismo y te autoanalizaras en este momento ¿Cuándo fue la última vez que fuiste sincero? Que fuiste sincera con un hermano a la pregunta, ¿qué tal estás? De verdad, ¿qué tal estás? ¿Cuándo fue la última vez? A lo mejor fue ahora. A lo mejor fue hoy. Quizás no hace mucho y fue tomando el café o la limonada. Yo mismo he de reconocer que no he sido en muchas ocasiones totalmente sincero ante esta pregunta. Yo a veces se las cuelo también. Claro. Yo también sé hacerlo. Yo también les puedo decir que estoy bien y a lo mejor no estoy bien. He querido maquillar y no reconocer mi situación, mi dificultad, mi fallo, mi pecado, mis luchas con una respuesta estándar. Con una respuesta a veces que es absurda de decir, todo bien. Todo bien. Queriendo dar una imagen que no corresponde con la realidad por querer mantener un tipo y por no exponerme. Y cuando estamos haciendo ese papelón de aparentar estar bien cuando no lo estamos, ¿qué queremos conseguir con eso? Cuando llegamos aquí y nos ponemos a veces la máscara, ¿qué queremos alcanzar con eso? ¿Qué queremos proyectar en la vida de los demás? ¿Acaso queremos dar una imagen de súper cristianos? ¿Acaso queremos de alguna manera dar a entender una mayor espiritualidad y dar a entender que tenemos una relación súper profunda con Dios diciendo que estoy bien? ¿Buscando aparentar ser superiores quizás a los demás porque yo estoy bien y a lo mejor tú te sientes fatal? Y esto es algo que realmente, no ser sincero, no ayuda a la iglesia. Para nada. No ayuda a la iglesia. Muchas veces aunque nuestras palabras digan una cosa, le voy a decir una cosa, aunque nuestras palabras no digan que estoy bien, nuestra cara revela otra cosa totalmente diferente. Se lo digo de corazón. Otra cosa totalmente diferente. Aunque mis palabras digan una cosa, nuestras acciones dicen otra totalmente diferente. Y aunque no lo crean, el rostro que dice el refranero es el espejo del alma. Y se hace notar. Créanme cuando les digo esto, se hace notar. La primera acción que nos pide en este versículo es que confesemos, que reconozcamos. Pero oye, ¿por qué se me pide a mí en este versículo que le confiese mi pecado a alguien? ¿Por qué? ¿No es suficiente con que yo vaya ante Dios y pida perdón y ya está? Y eso a veces es lo que pensamos y nos agarramos, ¿no? Como un clavo ardiendo, porque eso realmente es fácil. Paso la vergüenza delante de Dios, que bueno, realmente no lo estoy viendo físicamente, pero bueno, sé que está ahí y sé que se va a quedar entre él y yo y listo. Con que yo se lo diga, pues a Dios ya es más que suficiente. Y es verdad. Es verdad. Él debe ser el primero. Él debe saber, como dice el Salmo 32, 5, Finalmente, te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Él es el único que puede conceder perdón de pecados. Él es el único. Ahí estamos de acuerdo. Pero a veces necesitamos involucrar a más gente en nuestra confesión. Ya sea porque hemos dañado a otros con nuestro pecado y necesitan saber que estamos arrepentidos y pedimos perdón o porque estamos luchando con algo que no somos capaces de sobrellevar solos y necesitamos una palabra que no nos gusta, ayuda. Necesitamos ayuda, necesitamos compartir nuestra carga. El confesar los unos a los otros nos ayuda a ver nuestra condición. Nos ayuda a verla. Nos hace poner los pies en el suelo. Y para eso necesitamos, aún igual, que esté viviendo la misma tensión que nosotros estamos teniendo entre lo que somos y lo que deberíamos ser. Y esto es algo que parece que se nos olvida. Olvidamos que todos partimos de la misma base. Somos imperfectos. Eres imperfecta. Eres imperfecto. Yo soy imperfecto. Todos estamos llenos de carencias. Todos estamos llenos de grietas. Todos tenemos necesidades. Todos cogeamos de alguna pata. Y la comunidad a la que vienes es una comunidad llena de personas imperfectas. Imperfectas. Llena de personas rotas a las que Jesús está perfeccionando. Confesar, reconocer delante de otros, nos hace estar más alerta a la hora de volver a caer de nuevo. Porque sabemos que otras personas están pendientes de nuestra lucha. Y nos van a ayudar. Y a la misma vez vamos a intentar frenar para poder, para no ir más allá. Porque sabemos que hay otra persona que está pendiente de nosotros. Confesar, reconocer a otros, nos hace ser también más conscientes de nuestras tendencias. Porque nuestra tendencia siempre es tirar para el monte. Siempre tiramos para el monte. Confesar, reconocer, nos da alivio. Porque podemos compartir nuestras cargas con otros. Nos ayuda a crecer, nos ayuda a vivir sin miedo. Porque donde no hay secretos, no hay miedo a ser descubiertos. Confesar, reconocer, implica, como decíamos, no quedarse callado. Implica entonces hablar. Implica relación. Implica comunicarse. Confesar, implica que haya alguien más que esté al otro lado escuchando. Pero también implica algo muy importante. Y es una palabra que a lo mejor cuesta mucho. Implica confianza. Implica confianza. Pero claro, ¿por qué implica confianza? Porque es que hay veces que no confiamos. ¿Por qué no confiamos? Obviamente uno no va a descubrirse delante del primero que pasa. No, ahí tú mismo te voy a hallar todas mis miserias encima y contarle por lo que estás atravesando. No te vas a desnudar delante de cualquiera. Hay que ser prudentes, mis amores, como dicen por ahí. Hay que ser prudentes. Pero la prudencia nos puede llevar a una cosa, nos puede llevar al hermetismo, que te lleva a cerrarte de tal manera que no dejas salir absolutamente nada. Nada acerca de tu condición. Muchas veces porque ya hemos sido traicionados alguna vez. Porque ya probaste y no te fue bien. Y no queremos pasar por eso otra vez. No queremos pasar por eso de nuevo. Porque nos expusimos una vez y nos hicieron daño. Porque quizás no se cumplieron las expectativas que teníamos. Porque llegábamos a compartir la carga y no recibimos la solución que esperábamos. Porque obedecimos un consejo a rajatabla y resulta que nos fue mal. Y no tuvimos tampoco criterio ninguno. O porque sencillamente no recibimos la gracia, sino solamente el juicio. Porque no recibimos la sanidad que necesitábamos. Pero ¿por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto abrir nuestro cajón de miseria? Y hay varias razones. Entre ellas es porque sabemos que hay hermanos a los que les gusta agarrar tu miseria y hacerle las personas. ¿Se entiende, no? Reparten. Reparten para todos. Y eso no puede ser así. Sabemos que si no tenemos cuidado con lo que contamos y a quién se lo contamos, vamos a acabar en boca de muchos y vamos a ser juzgados injustamente. El hecho de confesar, de admitir mi error, mi falta o mi necesidad, me hace vulnerable. Y no todos están dispuestos a sentirse de esta manera. No todos están dispuestos a pagar ese precio. Hacerme vulnerable a otro me hace mostrarme tal cual yo soy. Sin nada que esconder. Sin nada que esconder. Donde estoy asumiendo que soy culpable. Y cuando esto pasa, nos sentimos desnudos, literalmente, delante de la otra persona. Nos sentimos al descubierto. Nos sentimos al descubierto. Pero esta moneda tiene dos caras. Por una está el hermano que confiesa el pecado. Y por otra está el hermano que está escuchando. Y aquí a veces hay peligro, ¿no? El escuchar las debilidades de otros puede llevarnos a manipular también a esas personas y a ser más dañinos que beneficiosos. Y como hermanos deberíamos ser más prudentes y saber elegir. Fíjate lo que dice Proverbios 11.13. Dice que el chismoso anda contando secretos. Pero los que son dignos de confianza saben guardar una confidencia. Entonces, ¿qué deberíamos ser? Deberíamos ser más prudentes cuando otros abren nuestro corazón. Y deberíamos también saber elegir quiénes son aquellos dignos de confianza. Haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Si a ti no te gusta que lo que cuentas en confianza esté en boca de todo, tampoco lo hagas tú directamente. Que conozcas las debilidades del otro, las necesidades del otro o el pecado de tu hermano, no es para ir ventilándolo. No es para hacer juicio, no es para dar tu opinión sobre la jugada. Confesar los unos a los otros, reconocer mi pecado, tiene como fin compartir mi carga para que tú la lleves conmigo. Para que tú la lleves conmigo, para que la cargues conmigo, para que sepas que estoy roto. Comparto mi carga para que tú ores y yo ore por ti. Porque los dos estamos en el mismo lugar, estamos en el mismo estándar. Partimos de la misma base. Para que tú que eres mi hermano, te preocupes menos de proyectar una aparente perfección y te preocupes más en orar. Te preocupes más en restaurar, en animar y alcanzar entre todos una comunidad sana y saludable. En demostrar y poner en práctica la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amar al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Galatas 6.2 dice, ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros. Y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Si compartiéramos más nuestras cargas, entenderíamos por lo que estamos pasando o por lo que hemos pasado o por lo que venimos arrastrando. Porque aquí, niños, aquí tenemos de todo. Venimos arrastrando, estamos pasando y nos van a pasar muchas cosas. Entenderíamos también muchas veces hasta el porqué de nuestras caras cada domingo e incluso nuestra forma de actuar. Sabríamos también eso. Pero si no abrimos nuestro corazón, si no abrimos nuestra patata, nunca lo vamos a saber. Nunca. Nunca. Y vamos a seguir jugando al juego de las apariencias. Cada domingo, cada vez que nos veamos. Y miren, somos comunidad. Y comunidad es comunión. Es común unión. Hay algo que nos une. Hay algo que nos pega. Y ese es Jesús. Y realmente no puedes esperar que otros oren por tu situación específica si no abres tu corazón y te muestra vulnerable. Compartir nuestras cargas no es una conversación donde yo me siento con alguien y me estoy quejando continuamente de lo mal que estoy o lo mal que me siento o lo mal que lo hacen los demás. No es para criticar, no es solo para reconocer mi estado, sino también es porque tengo la intención auténtica, tengo la intención de que quiero cambiar esta situación y que necesito la ayuda de mi hermano. La necesito. No puedo solo. Sé que el Señor está ahí y el Señor sabe mi proceso, pero necesito a mi hermano. Necesito a mi hermano. Se trata de una conversación donde estoy reconociendo que estoy roto. Y cuando nosotros estamos rotos, cuando algo está roto, a veces nos hacemos daño a nosotros mismos y sin quererlo, también al estar rotos, hacemos daño también a los demás que tenemos cerca. Porque sí, porque es nuestra condición, estamos rotos. Porque cuando uno está roto siempre habrá filos que cortan, filos que están ahí y que en su momento el Señor los quitará y los pondrá a juego. Pero tenemos que ser conscientes de ello. Somos imperfectos, estamos rotos, hay roces entre nosotros y cuando hay roces, hay cortes, hay heridas, duelen. Mis filos también pueden cortarte y pueden hacerte daño. La iglesia es un salón donde hay una colección de vasijas que están rotas, que están siendo restauradas y que continuamente se encuentran en este proceso de restauración en manos de nuestro alfarero. Donde continuamente está dándonos forma y volviéndonos a hacer si es necesario. La segunda acción que encontramos en este versículo era orar los unos por los otros. Bien. Y no es solamente orar por lo típico, ¿no? De ora porque tengo un examen, ora porque la situación que tengo en el trabajo es chunga, ora por mi vecina que tiene gripe. Que sí, que hay que orar por estas cosas, que está bien compartir también eso, pero muchas veces esos temas son temas superficiales. Se trata de alcanzar niveles espirituales más profundos y está bien orar por estos temas. No estoy diciendo que no, no me malinterpreten. No me malinterpreten, pero debemos preocuparnos por la profundidad de la relación que tienen nuestros hermanos con Dios. Y en qué manera nosotros, por medio de la oración, por medio del ánimo, por medio de lo que sea, podemos ayudar. Podemos ayudar. Cuando confesamos nuestros pecados y nuestras luchas, el saber que alguien estará pendiente ahí de mi evolución, que está pendiente, que está orando por mí y que en cualquier momento me puede preguntar, oye, ¿cómo va lo tuyo? ¿Cómo va esa lucha que tienes? ¿Cómo va? ¿Qué hay de nuevo? Eso me va a motivar para seguir esforzándome y alcanzar la meta que tenemos que llegar juntos. Porque el pecado lo que hace es mermarte, lo que hace es ir por la vida arrastrándote. Y realmente no estamos corriendo solos. No estamos corriendo solos y a veces parece que vamos cada uno en una calle, en una pista de atletismo, cada uno en su calle, y si vemos ni nos acordamos del otro. Admitir nuestros errores con nuestro hermano nos va a llevar a una mayor relación entre nosotros. A de verdad ser comunidad. Podamos ayudarnos, apoyarnos los unos a los otros en oración. Pero vuelvo a lo mismo, si no conozco tus batallas, si no conozco tu talón de Aquiles, mi oración no va a ser muy efectiva. Puedo orar por tu familia, puedo orar por algo muy general, pero realmente cuando sabemos y abrimos nuestro corazón, la oración va a ser más efectiva aún todavía. Al orar los unos por los otros nos estamos protegiendo y le recordamos a Dios las promesas que nos ha hecho sobre nuestra vida. Oramos para que Dios derrame de su gracia y de su misericordia sobre la vida de otros, para que los proteja, para que los libre de todo mal, para que Él también sea su sustento. Dice la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho, mucho. Una oración eficaz es la que conoce la necesidad específica de cada persona y que Dios responde porque está enfocada en la voluntad de Dios y no en un capricho humano. Busquemos a alguien, busquemos a alguien de confianza con el que podamos tener este tipo de relación. Alguien que ore por nosotros, alguien por el cual puedas estar orando. Y ese alguien, ese hermano o hermana no tiene por qué ser un pastor, de verdad se los digo. Porque al final, ¿qué dice el versículo? La oración eficaz del pastor puede mucho. ¿No dice eso, verdad? ¿Qué dice? Del justo. Del justo. ¿Y quién es el justo? La persona que vive en el Espíritu. Una persona que aunque no sea la que mejor se exprese, es madura. No solo alguien que cree en Jesús, sino que cree de verdad y sigue sus pasos. No solo un creyente, un discípulo. Una persona que muestra con su estilo de vida el fruto del Espíritu. Una persona que no es para nada perfecta, que lo sabe, pero no tira la toalla en su carrera de la fe y se muestra vulnerable. Una persona que es capaz de quitarse la careta y mostrarse tal cual y como es. Una persona que no mira por su propio beneficio, sino que mira por el tuyo. Mira por el tuyo. Cuanto más oremos, más nos vamos a dar cuenta de lo mucho que necesitamos de la oración en nuestra vida. De lo mucho que nos necesitamos los unos a los otros. De profundizar no solamente en nuestra relación con Dios, sino también en la relación que tenemos con nuestros hermanos. Y finalmente, tras pasar por las dos acciones de confesar los unos a los otros y orar los unos por los otros, llegamos al resultado deseado que es la sanidad. Esa es la que más nos gusta, ¿verdad? A veces la sanidad aparece físicamente, pero sobre todo espiritual. Confesarnos los unos a los otros y apoyarnos en otros en nuestro proceso de santificación nos lleva a tener una vida espiritualmente saludable. La santificación es un proceso, lo sabemos. Desde que aceptamos a Jesús somos declarados justos y santos. Pero ¿qué pasa? Que nuestras viejas costumbres no desaparecen de un día para otro. Día a día nos vamos puliendo para parecernos más a Jesús. Como veíamos el domingo pasado, siempre va a asistir esa tensión entre mi naturaleza pecaminosa y lo que significa andar o vivir en el Espíritu. Es un proceso duro, difícil. Por esto necesitamos también a otros para que nos ayuden. Nos necesitamos los unos a los otros. Vamos a pasar por muchos baches en la vida. Muchísimos. Recaídas, muchísimas. Y necesitamos también a otros creyentes para que también nos ayuden a levantarnos. Es mejor dos que uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Para ayudarnos a levantarnos. Lo que no necesitamos para nada es seguir poniéndonos la soga al cuello. No necesitamos que el diablo se aproveche de nuestro silencio para susurrarnos, ¿recuerdas lo del pato? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que tus pecados sin confesar te mantengan esclavos? ¿Hasta cuándo? El concepto de iglesia, el concepto de comunidad muchas veces se distorsiona. Muchas veces lo distorsionamos y a veces parece que no hemos entendido nada de lo que significa. Y nos hemos quedado solamente con el trozo que más nos gusta del pastel de la iglesia y nos hemos conformado con eso. Nos llamamos hermanos, nos llamamos familia, nos abrazamos, tomamos café, tomamos limonada, cantamos, escuchamos a Dios juntos, pero la sensación que tengo es que a veces parecemos completos desconocidos. Completos desconocidos y no una familia que vela por los intereses de los demás, sino cada uno por lo suyo propio. El pecado va a tratar siempre de aislarnos, esa es una de sus cosas, siempre va a tratar de aislarnos y separarnos del cuerpo de Cristo que es la iglesia. El pecado quiere mantenernos esclavos, amenazados con haz lo que te digo, todo el mundo va a saber quién eres en realidad. Eso es lo que quiere el pecado, eso es lo que quiere Satanás, que tú sigas callado, que tú sigas oculto para poder hacerle sus cosas y sus planes y sus historias. La vida cristiana es un llamado a vivir en comunidad y no vivirla en solitario, no vivirla solos. Y nos hemos acostumbrado mucho a vivir como lobos solitarios que viven de manera independiente del resto de la manada. Y yo esta tarde te quiero animar a que no vivas independientemente a tu comunidad, sino que fomentes una comunidad saludable donde se confiesan los unos a los otros, se reconocen las cosas, sabiendo y partiendo de la base que somos imperfectos. Eso ya lo sabemos, yo creo que eso lo tendríamos que tener más que claro. Imperfectos, donde oramos los unos por los otros y donde hay sanidad. Somos un cuerpo, una familia y somos el pueblo de Dios. Aunque digamos que somos una familia, donde la familia muchas veces se sabe todas las cosas, tenemos miedo de mostrarnos tal y como somos. Como decía, tenemos que partir de la base de que todos los que estamos aquí somos pecadores. ¿Tus pastores son pecadores? ¿Los mayores que tienen peco todos los días? 24-7. Alguna vez no, pero siempre hay algo, siempre hay algo. Aquí no se salva nadie, somos todos pecadores, todos partimos de esa base. Y a veces queremos mantener esa posición dentro de esta gran familia a costa de aparentar lo que no soy. Queremos enterrar nuestros pecados, queremos ocultarlos a los ojos de los demás, como hizo Pedro en la historia del principio que les contaba, ¿verdad? Ocultar que había matado al pato de su abuela. Me recuerda también a lo que hizo Acán. No sé si saben quién es Acán. Pero Acán cogió todos los tesoros prohibidos, gran parte de los tesoros que se habían apartado para el Señor y que sabía que no podía coger y él cogió y los escondió debajo de sus tiendas. Hizo un hoyito y los escondió para que nadie los viera. ¿Saben? No le sirvió para nada. Para nada, porque fue descubierto. Me recuerda a Adán también, que en vez de correr y buscar la misericordia del Señor, ¿qué fue lo que hizo? Adán fue corriendo a esconderse detrás de los arbustos y luego le echó la culpa a la mujer. ¿Yo? La mujer. ¿Yo? ¿Yo? Como si Dios no supiera lo que escondemos. Seamos conscientes de quiénes somos. Seamos conscientes de quiénes somos para que cuando nos veamos aquí, sepamos que somos pecadores, que a veces parece que no lo sabemos. Y a veces hay que recordarlo. Recuerda estas tres acciones que nos van a ayudar de una manera práctica a ser una comunidad saludable. Confesar los unos a los otros, reconocer, orar los unos por los otros para ser sanados. Y una pregunta que te quiero hacer, simplemente esta semana pasada, que ha pasado atrás. ¿Con cuántas personas de la comunidad has compartido tu carga? ¿Con quién has compartido tu carga esta semana? Piénsalo. Y otra pregunta que te hago. ¿Con quién podrás compartir tu carga esta semana que caminas, que empiezas y a partir de ahora? ¿Con quién puedes decir, en esta persona puedo confiar? Sé que esta persona va a estar orando por mí. Sé que voy a estar orando por ella. Sé que voy a hallar la sanidad que necesito. Gracias a Jesús. ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que tus pecados sin confesar te mantengan esclavizado? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a seguir permitiendo que tus pecados te sigan alejando de Dios y de su iglesia? ¿Por qué encima es eso? ¿Sabemos que somos pecadores? ¿Sabemos que venimos a un lugar imperfecto, aunque nos creamos perfectos muchas veces? ¿O aparentemos ser perfectos? Y no digamos, oye, lo más fácil es que es cuando uno está así, cuando uno está cargado, cuando uno no quiere expresar, no quiere hablar con nadie, no quiere reconocer nada, no quiere orar con nadie. ¿Qué es lo más fácil? ¿Cuál es lo primero que hace el ser humano? Alejarse de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué pasan estas cosas? ¿Por qué nos alejamos de Dios? ¿Por qué nos alejamos de su iglesia? ¿Hasta cuándo vas a estar sin compartir tu carga? Y me gustaría ahora hacer un ejercicio rápido, tranquilo. Hoy no va a ser el día de confesar los pecados unos a otros. Respiren. Pero sí de orarlos unos por los otros. Así que donde ustedes están, si le pueden traducir a Ana, que a lo mejor va a estar un poco ahí pensando que estamos diciendo. Vamos a orar. Tense la vuelta donde estén. Únanse en pequeños grupos, por favor. Vamos a hacerlo lo más rápido posible. Vamos a ir activándonos. Y vamos a centrarnos a orar los unos por los otros. No oraciones largas. Oraciones cortas. Gracias. 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 Gracias.